saludo player tengan todos muy buenos días hoy viernes 28 de julio del año 2023 bueno hoy de nuevo una transmisión especial desde la ciudad de miami donde nos encontramos desde el día de ayer ayer no hicimos el programa porque bueno era una jornada muy corta apenas cuatro partidos con una doble jornada del equipo de anaheim sin embargo bueno a la gente del grupo premium vimos los juegos en los cuales dividimos pero bueno como los dos eran hembras algo conseguimos hoy de nuevo una jornada donde comienza las series del fin de semana nos gustan varios partidos vemos otros también con una cuota muy alta y bueno eso es lo que nosotros vamos a analizar a partir de este momento bueno hoy vemos tres juegos con mucha oportunidad de ganar y como siempre bueno tratando de conseguir de valor a sus cuotas y en primer lugar bueno es el juego de texas contra san diego el cual va a lanzar por texas duning y por san diego mosgrove y eso hace que el equipo de san diego sea hoy el favorito con una cuota menos 158 pero bueno sabemos que el equipo de texas es un equipo que debatea muchísimo bueno musgrove de verdad lo viene haciendo muy bien sin embargo bueno jugar a texas más 139 como está en este momento me parece que es una muy buena oportunidad esperaremos los line up esperemos que el equipo de texas allá completo ya en estos días también lo jugamos a texas de hembra contra san y contra houston y bueno no fue muy bien porque jugamos incluso la alta y el juego bueno y texas respondió hoy me parece una situación muy similar jugar a texas más 139 me parece que es una muy buena opción la otra el otro juego que me gusta mucho es el equipo de arizona quien en su casa está más 113 en este momento la cuota va a contar contrasear el que quienes lo visitan con logan gilbert que es un buen pitcher pero henry también lo hace muy bien y el equipo de arizona es un equipo que ha jugado bien durante toda la temporada y me parece que en esa cuota más 113 también es una muy buena opción el siguiente juego es el juego de detroit contra miami es el juego que hoy incluso vamos a ir a presenciar ahí en el lo andy pop park yo creo que el equipo de miami hoy debería imponerse ante los tigres de detroit con este pinche garret que lo viene haciendo bien sin embargo bueno veo las carreras en siete y media me parecen muy pocas carreras para esos dos equipos y con esos dos pitcher y ahorita en este momento la cuota de la alta está más 105 yo creo que esta es muy buena opción de jugar la alta en este juego de el equipo de el juego entre miami y los tigres de detroit hay tres partidos que en lo particular no les consigo valor me parece que están muy muy altos en el caso del juego de toronto contra los ángeles que va hoy a lanzar lucas yolito que ha sido transferido desde el equipo de los medias blancas de chicago a los ángeles va a ser su debut hoy con este equipo de los ángeles y por toronto pichas gaussman pero la cuota está menos 187 y es una cuota que veo muy muy alta igual la de los doyers contra cincinnati cincinnati un equipo que ha estado jugando muy bien en las últimas semanas los doyers va con miller pero la cuota menos 229 es una cuota ustedes saben prohibitiva el juego de también de washington contra los mecs bacher ser contra gol y también está menos 188 ustedes saben que si nosotros jugamos en contra esos tres equipos al ganar uno de esos dos equipos o al salirse mejor dicho uno de esos machos al caerse uno de esos machos ya nosotros ahí prácticamente estamos emparejando la apuesta y si se caen dos bueno ya ustedes saben lo que va a pasar se gana bastante entonces bueno eso es lo que tengo para el día de hoy hoy comienza el torneo mlb ustedes saben que lo vamos a hacer durante seis días comienza hoy viernes y va a terminar el día miércoles 2 de agosto son seis días que vamos a estar participando ya ustedes saben que es un torneo que consiste en seleccionar dos jugadas diariamente bien sea en una línea de money line run line super online alta o baja y tiene una tabla donde hay una puntuación para cada cuota y entonces el que acumule mayor puntuación durante toda la semana será el participante que se ya gane el gran pote de ese torneo que hoy pudiese superar los cuatro mil dólares así que bueno los espero los invito a todos con sólo 100 dólares que cuesta la inscripción eso es como si usted jugara todos los días 15 o 20 dólares y probablemente se pueda ganar unos 3 4 o 6 hasta 5 mil dólares con esos 100 dólares así que los espero que a partir de esta tarde en el juego en los juegos que comienzan a partir de las 6 o 7 de la noche y bueno estaremos allí llevando entonces el control de toda esa de todo ese torneo para que ustedes bueno disfruten durante toda la semana hasta el día miércoles 2 de agosto y veremos entonces allí quién será el ganador del torneo de esta semana bueno lo dejo hasta aquí que tengan todos un excelente día a la gente del premium ya saben una hora antes de que comiencen los partidos les daré o les enviaré la información de lo que voy a jugar y bueno voy a hacer un vídeo especial esta tarde desde el lo andy popar desde acá de la ciudad de mayarín que tengan todo un excelente día que la paz del señor esté con ustedes y nos vemos mañana